En el capítulo vinculado a los festejos y los actos centrales por el Día de la Independencia. El acto estuvo presidido por el Intendente Héctor Gay, que dio un discurso cargado de política. Habló de la grieta, de las divisiones que tiene la sociedad, de la necesidad de llegar a un acuerdo, a un acuerdo estratégico entre los distintos sectores para avanzar como país y seguir hacia adelante y solucionar varios de los conflictos que enfrenta hoy Argentina. También habló de la necesidad de recuperar la cultura del trabajo. En muchos aspectos nosotros no hemos cambiado mucho a pesar del tiempo. Seguimos apresados por nuestros miedos y nuestras pasiones. Ver nuestro pasado puede darnos importantes lecciones para nuestro presente. Quizá la más importante es que una sociedad dividida es una sociedad débil. Y claramente este 9 de julio nos encuentra viviendo una sociedad fragmentada, dividida. Una sociedad con muchas y serias dificultades para generar los acuerdos estratégicos que nos permitan aprovechar las oportunidades que nos brinda el mundo. Hoy tenemos, claro, muchos problemas para resolver. Es el gran desafío de la época. Por eso necesitamos unir nuestros esfuerzos para alcanzar el futuro que soñamos. Es imprescindible recuperar la cultura del trabajo e igualar hacia arriba los programas de educación pública y de atención de la salud. Las mejores herramientas para independizarnos de la pobreza, la exclusión y el narcotráfico. No se logra con divisiones, no se logra con injurias, no se logra con mala fe. Se logra retomando el camino de la esperanza, de la unión y la reconciliación que primó en el espíritu de Tucumán hace dos siglos. ¡Feliz Día de la Patria! Bueno, del discurso a lo que fue el desfile posterior, cerca del mediodía, un poquito más allá, arrancó el desfile. Primero la parte militar y después vino la gente a las instituciones, escuelas, bueno, un montón de gente que se anotó y que fue parte del desfile, ¿no? Mucha gente allí en la avenida Lem, cortaron varias calles para poder hacer este desfile cívico-militar con muchas instituciones que participaron, agrupaciones también sociales, los centros tradicionalistas de nuestra ciudad. No solo fue desfile sino también hubo oportunidad para el baile, bailes típicos, también para probar algunos platos típicos. Tenemos la participación también de excombatientes que desfilaron también. Esta es la primera parte, el primer tramo donde se veía más la parte militar, digamos lo que eran las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, que fue, digamos, un ratito largo. Había varias cuadras de convallado en las veredas y las que no tenían convallado, la gente, hoy lo escuchaba Miguel, que respetó bastante, ¿no? El hecho de, por ahí no interrumpir, quizás pasaba alguien conocido y la gente va a sacarle foto, no. Respetó bastante y la calle completa de cordón a cordón quedó para que desfilaran, ¿no? Los que estaban incluidos dentro del protocolo. Sí, no hubo mayores inconvenientes, no hubo complicaciones, todo en orden. Importante también para festejar de esta manera y no es que todas las instituciones puedan acompañar esta celebración. Bueno, vemos así los diferentes vehículos de las fuerzas, ahí vemos algo de lo que es marina, y la gente bastante enganchada, ¿eh? Esta cultura de los desfiles tampoco se va recuperando, sobre todo porque podés ver a, bueno, quizás a tu hijo desfilando en una escuela, o a los pibes les gusta ver a los chicos, no sé, no digo un tanque de guerra porque creo que no desfiló, pero sí al soldado, digamos, ahí hay todo una... Con toda la vestimenta típica también que tienen, y las camionetas y todo, ¿no? Lo que utilizan habitualmente, que a veces uno no los cruza, por lo general, entonces es interesante, es un atractivo para los chicos, sobre todo. ¿Querés saber qué piensa la gente? Por supuesto. ¿Qué piensa la gente? Vale. ¿Nunca había visto en un desfile? Nunca habíamos visto en un desfile. Bueno, yo sí cuando era más chica, por mi mamá, que ahora desapareció, pero bueno, era la oportunidad para traerlo a mi nene a compartir este momento. Y contame, ¿qué te pareció lo que viste hasta ahora? Re bonito, es todo genial, es todo genial, es la primera vez que vengo y me encantó, me encanta. ¿Esperabas que un desfile tuviera esta magnitud como el de esta mañana? No, la verdad que no. Yo decía que la hizo con un molde de billique, no, no, ¿la hizo a mano? No, todo, todo a mano está hecho con corazón patriótico, ¿no? ¡Viva la patria! ¡Y disfruten del desfile! ¡Viva la patria! ¿Qué les parece el desfile hasta ahora? Buenísimo, la verdad nosotros no somos de acá. Mejor todavía. Somos de Montehermoso, vinimos porque nuestra nieta desfila, pero muy lindo, es la primera vez que venimos, precioso. ¡Babada de desfile entonces! Lindo, lindo, muy bueno. Este desfile del 9 de julio en Bahía Blanca no, porque no soy de Bahía y es hermoso, realmente me encanta. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? La nena dice que sí y usted me dice que no. Ella sí, porque ella es de Bahía, pero yo no. No, ¿de dónde? De Dorrego. Dorrego, ¿no? ¿Hay desfiles así? Sí, hay desfiles hermosos, pero este para mí no. No, no, no.